Bueno Ángel, la semana antes de una competición, ¿entrenas? ¿Cuántos días y de qué modo? Con la última semana de competición, ya con el trabajo hecho, suelo entrenar hasta el miércoles, suelo hacer la pierna el domingo para darle máximo descanso ya hasta sábado si es el día que salgo y nada pues el miércoles corto el entrenamiento e intentar disfrutar del entrenamiento más que nada, poquito peso, superseries, intentar vaciarme y quemar la última grasa ya que me quede y nada, y lo que me manda el míste. Bueno, básicamente lo que hacemos con Ángel es reducir un poquito los cargos, como he comentado antes no hacemos una descarga real por así decirlo, sino que tratamos de crear un entorno receptivo que le ayude luego a la hora de la carga, por ejemplo cuando su último entrenamiento como he comentado de pierna lo haría entre 7 y 10 días antes de competir, dependiendo cuando sea la competición, dependiendo un poquito de todo el entorno y los entrenamientos realmente, pues bueno, son entrenamientos con descansos muy cortos, podemos hacer superseries, series gigantes, pero tampoco tiene propiedades así, la base ideal es que sean descansos cortos, que trate de focalizar más la técnica, buscar ejercicios de aislamiento, máquinas que le ayuden sobre todo a congestionar, a vaciar glucógeno y entonces, bueno, digamos que se encuentre más receptivo para lo que va a ser luego la carga, luego el jueves, el viernes prácticamente descansamos, aunque, aunque, depende cómo sea la carga, depende cómo sea la duresis, puede que entrene hasta el día anterior, en su caso, no ha sido así, pero se puede llegar a dar porque también es una forma de ayudar a crear un entorno más receptivo para ayudarte a cargar el resto del día. Vale, vamos a seguir con Jordi Zafra. Jordi, ¿qué cambios más significativos introduces en tu entreno y en tu alimentación en las semanas finales antes de una competición? Cambios, la verdad es que no hay muchos, no existe un cambio de sistema, un cambio de formato, partiendo de la base de que en mi caso, siempre hablando de mi caso, la nutrición o alimentación va en función del nivel de intensidad que estamos aplicando en nuestros entrenos, entonces, personalmente, me ha funcionado siempre muy bien y hemos conseguido grandes resultados buscando en las semanas de preparación, si hablábamos, como comentábamos inicialmente, de esas 25, 28 semanas, desde que programamos toda la preparación. No reducimos el número de calorías, pero lo que sí que vamos a hacer es reduciendo quizás la aportación o el abanico amplio de fuentes, de fuentes de carbohidratos especialmente y de grasas. La idea es mantenerlos con un nivel calórico alto, pero sí buscando aquellos alimentos que nuestro organismo asimila de una manera correcta, que no siempre sea así. Digamos que en el momento del off-season o del amplio de temporada, podemos ir a recurrir a mayor fuente de proteínas, mayor fuente de hidratos, pero en esos momentos que se van acercando las semanas finales, sí que intentamos acotar y buscar esa fuente de carbohidrato que realmente produce una digestión correcta, una asignación rápida y que no hay ningún tipo de bloqueo. Ello nos permite ir bajando esa tasa de grasa periódicamente durante esas 20 semanas e ir acercándonos al punto óptimo. El entreno es exactamente igual, no hay variación. Hay un programa de entreno en el que alternamos varios sistemas durante todo el año y la idea es llegar hasta las semanas previas a la competición, que es donde quizás si entramos con fases de carga y descarga o algún tipo de diuresis, que ahí es el único momento en el que una o dos semanas antes podríamos optar por otro tipo de entreno distinto a lo que hacemos. Pero tanto es así que incluso en momentos previos donde estamos con tasas de grasa muy muy baja, podemos estar alrededor de 700, 800, 900 gramos de hidrato. Una fuente de hidrato, como digo, no solo limpia, sino que mi cuerpo asimila muy muy bien y eso nos permite hacer entrenos fantásticos con una intensidad brutal y estar a 5 o 6 semanas, 4 o 5 o 6 semanas de competir y estar logrando pues estar récords en las resistencias y en pesos, si realmente queda de importancia el peso. Con lo cual toda la alimentación, insisto, todo el año es muy similar, exactamente igual de amplia, pero en las últimas semanas empezamos a reducir aquella ingesta de algún hidrato que nuestro cuerpo quizás no es simile también o no sea tan optimizable para conseguir ese punto fino e ir buscando ese punto de competición que es el que buscamos. Pero insisto, entreno y dieta, todo igual hasta las últimas dos semanas, no hay variedad. Bueno, ¿qué nos puedes decir de la comida libre o el refit en pre-competición? Creo mucho en el tema de las estrategias, ¿vale? Y yo para mí esta es una estrategia más, ¿vale? Todo tiene su cabida, ¿vale? Y creo que es funcional porque sobre todo nos ayuda en muchos casos. Inicialmente abogo más por los refits, días de carga, que por las comidas libres. Yo creo que el tema de las comidas libres es algo más psicológico. El problema es que también hay que entender lo que es una comida libre. Una comida libre no es hablar de me como cuatro pizzas, dos hamburgueses y un kilo de helado. No, una comida libre son alimentos típicos que podemos estar comiendo en una dieta habitual, pero pues sin pesar las cantidades o, bueno, dando un poquito más de variedad o en caso de Ángel, la paella, ¿vale? Pero digamos que es algo más controlado. Pero bueno, yo las comidas libres las veo más como algo para la etapa de fuera de competición, la etapa de Obsession, y veo algo más como algo más sociable de cara a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. Tampoco lo encuentro como una estrategia porque realmente no nos va a aportar nada fuera de temporada porque realmente estamos en un constante superávit calórico y la idea realmente de estas comidas libres o ese tipo de estrategias es activar el metabolismo, ¿no? En este caso, bueno, como comento, es algo más psicológico, es algo para darte un descanso, un pequeño premio semanal que puede ser en ese caso funcional, pero no realmente a nivel físico le encuentre una, digamos, un beneficio. En cambio, en pre-competición tiene su beneficio, ¿vale? Después de una dieta, de estar dos, tres semanas a dieta estricta, con un déficit calórico, muchas veces, en muchos casos, el problema es que el metabolismo se ralentiza y la comida libre, o mejor dicho, en este caso, que es lo que me gusta más, es el drift. Nos puede ayudar a salir de ese estancamiento, ¿no? De ese momento, activando nuevamente el metabolismo, reajustando los niveles de leptina, que es la hormona que se va a encargar de crear esa sensación de saciedad, de controlar el apetito. Va también a ayudarnos a lo que es la recarga de glucógeno, ¿vale? Va a hacer que nosotros luego tengamos más energía durante la semana para poder afrontar los entrenamientos. Pero básicamente la idea fundamental es el estímulo del metabolismo, ¿vale? Es la idea fundamental. Entonces creo que, bueno, la forma de realizarlo, o los momentos puntuales, lo va a marcar mucho el porcentaje de grasa y la genética del atleta. Si tu porcentaje de grasa es aún muy elevado, pues, lógicamente, pues, cada 14 días, porcentaje de grasa, pues, entre un 8 y un 10%, puede ser cada 7 días, y personas ya, incluso con un metabolismo muy rápido, incluso cada 2, 3 días, bueno, perdón, cada 3 o 4 días, o sea, 2 comidas, 2 días de refet, ¿vale? Sería lo ideal. ¿Qué es el día refet? Bueno, no es comida, sino día refet. Bueno, el día refet es básicamente una carga de carbohidratos, ¿vale? En la carga lo que tratamos de hacer es aumentar el consumo de carbohidratos, ¿vale? Dependiendo un poquito del metabolismo, dependiendo un poquito también del estado físico, pero podría ser, por ejemplo, desde incluso un 100%, ¿eh? O sea, hacer un 100% más de carbohidratos, o incluso si tu metabolismo es más lento, tu porcentaje de grasa es mayor, solo un 50%. En esa fase también reducimos la proteína un 25-30% para facilitar la absorción de los carbohidratos, que es realmente lo que necesitamos en ese momento, y las grasas las mantenemos lo más bajas posibles para evitar la acumulación de la grasa y, bueno, también para mejorar la absorción del nutriente, aumentamos el consumo de líquidos, ¿vale? Y como tal, el resultado final al día siguiente es una condición, incluso, bueno, puede ser que el peso aumente porque hay una fecha de retención de agua, pero el tono muscular también mejora. A los 2-3 días el estímulo del metabolismo es totalmente eficaz e incluso la pérdida de grasa es superior, ¿vale? Yo lo hago con muchísimos atletas hasta la última semana, pero siempre y cuando el estado físico te permita poder seguir con esa estrategia. Digamos que para mí es algo funcional y que realmente se puede llegar a hacer si sabes cómo aplicarla. Perfecto, bueno, hasta aquí llega el directo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer poder compartir con vosotros los conocimientos de estos tres grandes. Y, bueno, seguiremos grabando ahora un poquito ya fuera del directo para poder contestar un poco vuestras preguntas. Y, en fin, espero que sea un hasta pronto. Un saludo. Gracias, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!